Tampoco ofrecen asesoría de personal especializado como en las librerías convencionales, y es difícil encontrar libros antiguos. A continuación, algunas recomendaciones para adentrarte en el mundo de los e-books y comprarlos. Antes que nada, considera que es conveniente tener el dispositivo adecuado, porque las computadoras, celulares y hasta las tabletas pueden llegar a cansar la vista después de periodos largos de lectura. Como cualquier compra, debes leer los términos y condiciones de uso, y en especial, el apartado de devoluciones, porque puedes confundir los títulos y descargar y pagar un contenido que no te interesa. Otro punto importante en caso de que no domines bien el inglés, es verificar que el libro esté disponible en español. Entre las librerías en la red más populares están Amazon y Google Store, que además de vender los tradicionales libros de papel, ofrecen a la venta y de forma gratuita millones de títulos de e-books. Por su parte, Project Gutenberg, la primera biblioteca digital reconocida en todo el mundo y fundada en 1971, ha conformado un sólido catálogo de obras cuyas licencias ya están vencidas y permite su libre distribución. En papel o digital, un libro es una compra que siempre vale la pena. Si tienes dudas o alguna inconformidad, recuerda que como consumidor en línea también tienes derechos, y Profeco te orienta y te respalda. Para que tu viaje en autobús sea como lo imaginas, debes de poner atención en ciertos detalles desde el momento en que vayas a comprar tu boleto. Antes que nada, asegúrate de que la empresa tenga registro ante Profeco y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Después, para que no te desviende tu camino, fíjate muy bien que tu boleto o el papel que te entreguen como comprobante, incluya cada uno de los siguientes puntos. Origen, destino, costo, asiento, tipo de servicio, fecha, hora de salida, nombre de la compañía que presta el servicio, y mención de que el seguro está cubierto. Ahorrarte un dinerito en la compra...